Número 4 Un momento en Indonesia Si tuviste, si vas a tener lindos recuerdos de lo que fue la experiencia en Indonesia Si, obvio Va a ser una va a ser un gran recuerdo para todos una gran experiencia entre nosotros para el fútbol estamos todos muy contentos de poder vivir Vamos a preguntar Número 4 idéntico con Javier Zanetti antes Javier Zanetti es idol o Número 4 No, él lo que dice es un icono de Javier Zanetti si es como tu ídolo cuando es la misma posición Si, bueno lo miro mucho a Javier fue un gran jugador y nada, trato y nada, trato lo que hace lo que hace y nada, trato muchas gracias Gracias por ver el video por favor, suscribirte, like y no olvides comentar en abajo y no olvides de suscribirte y no olvides de suscribirte y no olvides